celebrando Vilmas Bakery consintiéndote porque trabajas mucho y un gustito hay que dárselo Vilmas Bakery quieres lograr ese sí está difícil Vilmas Bakery en Vilmas Bakery puedes encontrar lo más rico en repostería y panadería porque tenemos bizcochos dominicanos para todas las ocasiones flan mil hojas brownies pan fresco y mucho más no importa donde estés sin pruebas regresas 29 a Main Street Harvestro New York con el teléfono 845-942-8200 Vilmas Bakery la vida es mejor cuando disfrutas de nuestro sabor